Encargados de la seguridad del país afirman que con la captura del cuarto líder del crimen organizado de la banda de policías estaría desarticulando una peligrosa banda conformada por policías que realizaban hechos de corrupción y afirman también que continuarán con los operativos para la depuración de esta entidad. Las autoridades del Ministerio de Gobernación indicaron esta mañana ante los medios de comunicación que continuarán con las investigaciones correspondientes y las capturas necesarias de malos elementos policíacos de la banda de agentes de PNC que se dedicaban a la ola de robos y secuestros en distintos puntos de la capital. El viceministro de Gobernación indicó a las cámaras de noticiero Guatevisión que en el interior de la República también se han iniciado una serie de operativos para contrarrestar la delincuencia incrustada dentro de la propia Policía Nacional Civil. La policía y en este caso la inspectoría está cumpliendo con su trabajo, está haciendo un trabajo fuerte al interno de investigación que está dando como resultado las capturas de los malos policías. Pero es un trabajo que está haciendo la inspectoría de la Policía Nacional conjuntamente con el Ministerio Público quien es quien dirige la investigación. En el caso de este último elemento capturado, viceministro, ¿hay concordancia en que eran cuatro hermanos los que dirigían esta banda? Sí, no suena esa información, se maneja directamente en policía, pero sí es así. Y además hay muchos más involucrados que está investigando la propia Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. ¿De cuántos elementos más se puede hablar? No puedo hablar, no puedo decirles de cuántos, porque estas son investigaciones y las investigaciones tienen procesos. Y en la medida que no se cumple con las reservas, sale la información, se filtra la información y la gente se va. Ministro, ¿no solo de esta banda se podría estar hablando involucrado dentro de la Policía Nacional Civil o se sabe de más bandas dentro de la PNC? Mire, desgraciadamente en la Policía Nacional existen malos elementos de policía, como existen muy buenos elementos de policía, que son los que hacen este trabajo propio de depuración interna. El dato que manejan las autoridades del Ministerio de Gobernación da cuenta que este año han sido capturados 260 agentes de PNC involucrados en hechos de corrupción. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Marvin Pérez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.